Los últimos análisis de control de contaminación que periódicamente se realizan en los antiguos terrenos de Repsol han determinado que actualmente en todo el sector no existe riesgo por contacto dérmico ni por ingestión accidental de suelo ni de agua subterránea. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, como copropietario de estos antiguos terrenos de Repsol, junto a la Sareb, continúa realizando de forma periódica trabajos de control sobre la parcela sur. Hay que recordar que la empresa Rambo, la encargada de dichos trabajos de inspección, detectó el pasado mes de octubre de 2018 una pequeña mancha en la zona situada entre las calles Avenida Juan XXIII, Avenida de Europa y las calles Sillita de la Reina, Gallo y Bodegueros, que propició precisamente esta actuación en la zona.